Francisco se encuentra en la sala todavía de terapia intensiva, está despierto, está conectado, está mejorando su estado general, así que su evolución fue favorable en estos días, no requirió ninguna más otra intervención de las que se hicieron. En realidad, la intervención quirúrgica fue una, la segunda fue una intervención de tipo endovascular, pero la verdad que evolucionó ahora favorablemente, y bueno, igualmente sigue para control y monitoreo en nuestra sala. ¿Cuál muerta lúcido? No sé si está lúcido, habla, si está... ¿Qué dijo? No, prácticamente nada, es poco, ahora solamente yo tuve un momentito para ver cómo estaba, si tenía algún problema, no, estaba con su celular nada más y jugando, pero está con buen estado, no parece estar con dolor y tal. Y bueno, hay que esperar todavía, es decir, indudablemente está ahora, mejor no sangró más, pienso que se va a ir restableciendo poco a poco, decir, es chico, tiene mucho potencial de su crecimiento y de su curación, así que creo que va a andar bien en él. ¿Cuál es el color del inglesar, doctor? El nene había tenido una lesión vascular, producto de una herida de bala, y que fue lo que dio toda la sintomatología que el paciente tenía, porque acá había entrado con un shock de tipo hemorrágico, propio de la pérdida de sangre, bueno, eso se yuguló, se extruyó el vaso que estaba sangrando, y el paciente, bueno, lentamente fue evolucionando favorablemente. Pensando que es un nene tan chiquito, ¿cómo son las visitas de los familiares, de su familia? Acá fundamentalmente ha estado la mamá, permanentemente con él, porque está en la sala acompañándolo todo el día. Doctor, ¿el fin de semana circuló un pedido de sangre? ¿Eso es así? ¿Es el que había quedado del primer día? Habitualmente se le pide a todos los familiares, no es porque falte la sangre para el paciente, sí para la reposición de lo que se usa. Así que por eso se pide, en general a todos los familiares de los pacientes que vienen a internarse, se pide dadores para reponer lo que se utiliza.